Otros dos puntos que se escapan de Anduba en la fase final del partido. El mirandés tuvo en sus manos su tercera victoria consecutiva, pero terminó cediendo ante el empuje visitante. En un choque frenético, los rojillos crearon las primeras ocasiones de gol. Las acciones de Pablo I y después de Matamala pusieron en alerta a Lemona, que se vio obligado a encerrarse en su área ante la ofensiva de los hombres de Bañuelos. En el minuto 30 llegaba la primera acción polémica del encuentro con el derribo de Iván Agustín, que el colegiado no señala como pena máxima. Antes del descanso, Cabero disfrutaría de otra clara ocasión para adelantar a los locales. En la segunda mitad, con Randy sobre el terreno de juego, cambiarían las cosas. El extremo canario se estrenó esta temporada con un gol de vaselina. Tras el tanto local, el conjunto cementero se volcó sobre la meta rojilla. Fue entonces cuando el Lemona obtuvo su recompensa en el 86, Ramírez ponía el empate en el marcador tras aprovechar una serie de rechaces en el área rojilla. El empate deja a los mirandeses en la duodécima posición. Tal y como se había puesto el partido, yo creo que es un mérito importante en un campo como este, donde la gente empuja tanto y donde realmente, después de las ocasiones desperdiciadas durante el primer tiempo y alguna en el segundo, veíamos complicado el poder empatar. Bueno, la fe del equipo yo creo que nos ha llevado a poder conseguir un punto, incluso al final pues hemos tenido opciones de conseguir la victoria. Sí, ha sido duro, ha sido duro. Hemos hecho mucho esfuerzo durante mucho tiempo y al final hemos tenido ahí mala suerte y bueno, pues hacer es una jugada desgraciada, el partido estaba controlado y se nos han ido dos puntos. Gracias.